En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo, no dejen de hacer su máximo esfuerzo, solo de esa manera triunfarán. Hasta luego amigos. En la historia de hoy, Sagrath tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo, y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, intentalo, intentalo, trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós. Hoy vieron cuando una extraña llega a palacio, se convirtió en diabólica y peligrosa. Hacer que los humanos se conviertan en animales es imposible, pero lo que sí es posible es que los extraños a veces pueden ser peligrosos en la vida real. Nunca acepten cosas de un extraño, ni siquiera hablen con él, y no importa lo que les diga, jamás se les ocurra subir a su auto. Cosas terribles les han pasado a los niños que lo han hecho. Lo mejor es seguir su camino sin darles importancia, o como hago yo, flotar. Ser el hombre más poderoso del universo no es lo que hace que He-Man sea un héroe. Ser fuerte es bueno, pero hay algo mucho mejor. En la historia de hoy, He-Man usó algo más poderoso que sus músculos para vencer a Esqueleto. ¿Saben de qué hablo? Si contestaron su inteligencia, tenían razón. Al igual que un músculo, su inteligencia es algo que pueden desarrollar para que les brinde un gran poder. Hasta pronto. Quisiera hablarles un momento sobre el tema de la seguridad. Cuando vamos a la playa, ahí hay salvavidas que cuidan nuestra seguridad. Los guardias de crucero están en las calles por la misma razón, para ayudarnos y protegernos. Todo eso está muy bien, pero no siempre podemos contar con alguien cerca que los proteja. Tendremos que ser sumamente cuidadosos todo el tiempo. Así que no corran riesgos. Y eso se aplica cuando crucen una calle o conduzcan un auto. ¡Piensen en la seguridad! En la historia de hoy, fui en busca de mi madre. La encontré. Pero también descubrí otra cosa. Que el hombre que me cuidó desde que era un bebé, me amó como si fuera su propia hija. Tanto o más que mi verdadero padre. Así que no importa que seamos hijos verdaderos o que hayamos sido adoptados. Lo que importa es que aquellos que nos protegen, enseñan y quieren, son aquellos a quienes llamamos madre y padre. Y ellos merecen la misma clase de amor de nuestra parte. Hasta la próxima. Todos han visto como los trucos de Gorko no siempre resultan como él los ha planeado. A veces se vuelven en su contra. Lo mismo ocurre con aquellos que siempre se burlan. A veces sus comentarios causan serios problemas a terceras personas. Así que asegúrense antes de hacer una broma o una burla a cualquier persona. Podría no resultar como lo habían planeado. Y alguien podría salir perdiendo un dedo o un brazo o incluso hasta un ojo. Y ninguna broma vale la pena de eso. Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado. Pero esto nos da una lección. Que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. En la historia de hoy, Skeletor trató de conquistar Eternia usando diabólicamente a unos animales. Los animales, como todas las cosas vivientes, deben ser tratados con gentileza y respeto. Aquellos que tengan un perro o un gato o cualquier animal, no lo olviden. Cuando se tiene una mascota, también se tiene una responsabilidad porque ellos dependen de nosotros. Y de una cosa hay que estar seguros. Entre más nos queramos, ellos más nos querrán. Y más. Bueno, es hora de desaparecer. Adiós. En la historia de hoy, Helena probó una poción mágica que creyó la ayudaría. Pero lo que descubrió es que no existen tales pociones. ¿Y saben por qué? No existe nada mágico que nos haga mejores. Cuando aceptan algo que no les es dado por sus padres o por el médico, corren un gran peligro. Están jugando con su salud. Tal vez hasta con su vida. Las píldoras no les quitarán sus problemas. Solo les crearán más. Todos llegamos a cometer errores. Y Oona y Arán cometieron uno. Pero cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, no trataron de ocultarlo. Ni tampoco de buscar un pretexto. Sino que lo admitieron. Como dijo He-Man, admitir una equivocación requiere de valor. Pero cuando se admite, han dado el primer paso hacia la superación personal. ¡Claro que si son como yo! ¡Jamás cometerán errores! ¡Porco! ¡Ay, será mejor que desaparezca! ¡Ay! ¡Cometí una equivocación! En la historia de hoy vieron como los witches fueron engañados por el disfraz de Evelyn. Aprendieron que lo malo puede parecer bueno. También que debemos tener cuidado e investigar todo lo que no nos parece apropiado. Pero también funciona al revés. Por eso el dicho no se puede juzgar un libro por su portada es tan importante. Lo que significa es que las apariencias pueden engañar. Y no debemos juzgar a los libros o a las personas por lo que se ve por fuera. Lo que está dentro es lo que en realidad importa. En el episodio de hoy yo le pedí permiso a mi padre para hacer algo que yo quería hacer. A pesar de negármelo, yo hice lo que quería. Tuve suerte porque nada malo me pasó, pero pudo pasarme. A veces las mamás y los papás no tienen razón, pero si siempre que nos impiden hacer algo que a nosotros nos gusta hacer, generalmente es porque tienen una muy buena razón. Y por eso yo considero que es muy bonito tener a alguien que siempre está preocupado por nosotros. Alguien que nos ama lo suficiente para decir no, cuando le sería mucho más fácil decir sí. Me encanta correr a esta hora del día. A mí también, se siente a uno cerca de la naturaleza. Y lo mejor es que es un estupendo ejercicio. Es el mejor. Claro que antes de hacer cualquier ejercicio debe uno acudir al médico. Exacto, y hacer ejercicio poco a poco. Ojalá pudiéramos decirle eso a todo el mundo. Creo que ya lo hicimos. ¿Lo hicimos? Por supuesto. Recuerden, sean buenos con su cuerpo y él será bueno con ustedes. Bien dicho, Ximena. A ver quién llega primero al árbol. ¡Adelante! Amigos, hoy quiero hablarles del valor. Ser valiente no significa enfrentar solo las cosas peligrosas. También significa tener la fortaleza de decir no cuando tus amigos tratan de hacer que hagas algo malo. Significa no temer cuando alguien te diga cobarde. Tener valor significa tener principios y mantenerlos sin importar las consecuencias. Nos veremos pronto. Vaya, la fruta de este árbol parece comestible, ¿verdad? Igual que muchas cosas que encontrarán cerca de su casa. Pero en ocasiones pueden engañarse. A veces las cosas que huelen o se ven muy bien pueden enfermarlos. Recuerden, nunca probar o comer algo si no están seguros de qué es. Lo mejor que pueden hacer es preguntarle a los adultos. Recuerden, es mejor prevenir que lamenta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Dalmar era un gran sujeto, ¿no creen? Orko no tenía la menor idea de en qué se estaba metiendo al pronunciar ese hechizo. Pero pronto se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que no podía controlar. Todos sabemos que en realidad no existen los hechizos ni los demonios, pero sí los problemas. Y al igual que Orko, algunas veces se enfrentarán a alguno que sea muy difícil de resolver. En momentos como ese, recuerden que hay mucha gente que se interesa por ustedes. Hablen con sus amigos. Decirles lo que está mal es el primer paso para hacer bien las cosas. En la historia de hoy, hablamos de algo más valioso y más precioso que el oro y la plata. Algo llamado amistad. Orko aprendió que la amistad no puede comprarse. Darle a alguien un obsequio puede hacer que reaccione como si en verdad fuera nuestro amigo. Pero no se dejen engañar. Un verdadero amigo es alguien que te estima por lo que eres, no por lo que le regalas. Así que no trates de comprar una amistad. Sé íntegro y siempre trata a los demás con honestidad y respeto. Así verás que tus amigos son auténticos y verdaderos. En la historia de hoy, He-Man ayudó a un planeta cuyos recursos naturales habían sido minados. Por desgracia, algo similar está pasando ahora. Y no en un planeta distante, sino aquí, en la Tierra. Tenemos que respetar plantas y animales antes que desaparezcan. La belleza nos rodea, amigos. Protejámosla antes de que sea demasiado tarde. En el episodio de hoy, la bella voz de Celi se impidió que el terrible Jock cometiera sus tropelías. Y yo les aseguro que una canción puede obrar maravillas en ustedes. También les aseguro que cuando se sienten solos o tristes, y eso nos pasa a todos a veces, si tratan de cantar una canción o incluso silbarla o quizás solo sonreírse, se sentirán mucho mejor. En serio, inténtenlo y verán. Así como yo los veré muy pronto. ¡Hasta luego! Mi tío Montor me enseñó mucho de magia. Pero no magia común y corriente. Me enseñó a ver la magia que nos rodea. Por ejemplo, que hay magia en todo lo bello, como en el arco iris. También hay magia en la forma que una madre se ocupa de sus hijos. Pero como mi tío dijo, la magia más maravillosa de todas es estar con vida. ¡Hasta pronto! Hoy tuvimos una emocionante aventura y sorpresas. La mayor fue que Skeletor y He-Man trabajaron juntos y así pudieron vencer a Semilla Maligna. Trabajar con otros a veces es difícil, pero si tú escuchas y respetas sus ideas, aunque no estés de acuerdo con ellas, te darás cuenta de que el trabajo en equipo es algo que en verdad vale la pena y quién sabe a lo mejor hasta llegues a disfrutarlo. En la historia de hoy, vieron que las personas sí pueden cambiar. Así es, Tila. Sibilín siempre había sido una mala hechicera, pero quiso cambiar y convertirse en buena. Tal vez haya algo de ti que no te guste. Tal vez un mal hábito. Es más fácil decir yo no puedo cambiar, pero lo cierto es que sí puedes cambiar cualquier comportamiento si en verdad lo deseas. Y el primer paso es decirte a ti mismo, sí puedo. La historia de hoy trato sobre el amor, pero uno de una clase muy especial, el amor que un padre siente por su hijo. Y les apuesto a que es el afecto más grande que existe. Casi nada en el mundo puede hacer que cambie. Tal vez como el padre de Adam, sus papás encuentren algo difícil decirles, te quiero. Pero aunque no lo hagan, deben estar seguros de su amor. Además, déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron a su papá, te quiero? Ay, esta vez sí que me sobrepasé. Comí tanto que no dejé espacio en mi estómago para la cena. Ay, es más, pasarán días antes de que vuelva a tener hambre. La verdad no es bueno comer dulces entre comidas. Un bocadillo está bien, porque si se llena uno de cosas que no nutren, no se deja espacio para los tres alimentos que sí nos nutren. Les aconsejo que no abusen de las golos y descoyen. Ojalá yo no lo hubiera hecho. Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas. El día de hoy, He-Man tomó la decisión entre derribar un árbol o no. Los árboles que conoces tal vez no hablen como el de esta historia. Y si lo hacen no sabemos entenderlos. Todavía. Pero los árboles tienen vida. Y cuando ustedes respetan a un árbol, muestran que les interesa la vida. La vida es un obsequio maravilloso. Aprendan a disfrutarla y respetarla y serán personas felices y superadas. Hasta pronto. Hoy conocimos a unas personas que habían dormido durante 200 años. Nosotros no necesitamos tanto, pero sí debemos dormir lo suficiente. Ah, les diré unas cosas importantes. No coman mucho antes de ir a la cama. Un vaso de leche o una fruta son suficientes. Vayan a dormir a la misma hora todas las noches y eviten el ejercicio o las emociones fuertes antes de dormir. En muchas ocasiones tenemos que enfrentar el hecho de tener algún poder especial y por tanto admitir las responsabilidades y problemas que lo acompañan. En la historia de hoy, He-Man fue puesto a prueba y resistió a la tentación demostrando su nobleza, no utilizando su poder en beneficio propio. Él comprendió que tan importante como la fuerza es saber cuándo y cómo debe utilizarse. En la historia de hoy, mi amigo Poddy se metió en dificultades. Cometió un error y huyó, lo que solo empeoró las cosas. Todos cometemos errores, pero huir jamás es la forma de resolver un problema. Cuando se equivoquen, admitanlo. Esa es la mejor forma de hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Hasta luego y sean buenos. Es agradable pasar un día en el bosque. La naturaleza nos ofrece muchas cosas. Por desgracia, mucha gente hace cosas que dañan la vida animal y vegetal en los bosques. Como Danavas, que en la historia de hoy robó el huevo de mamá Rowe y cambió el orden natural de las cosas. Así que la próxima vez que estén en el campo, disfrútenlo. Pero asegúrense de dejar las cosas como las encontraron. Así otras personas disfrutarán igual que ustedes. Todas las naciones libres tienen un documento muy importante llamado Carta Magna o Constitución. En él se establece que todas las personas han sido creadas en la igualdad. Y muchas leyes se han creado para garantizar esto. Sin embargo, hay quienes tratan de impedir la libertad. Afortunadamente, las reinas humanas se dio cuenta a tiempo de que solo trabajando juntos podrían salvar su ciudad. Y así es como siempre debes ser, juntos. ¿Verdad? En efecto. En la aventura de hoy, Stanlan quedó atrapado dentro de un viejo monumento. Tuvo que enfrentar peligros tales como demonios y monstruos. En la vida real no existen tales cosas, pero sí hay peligro en los lugares viejos y oscuros. Los edificios vacíos o las cuevas pueden parecer emocionantes. Pero puedes herirte seriamente o quedar atrapado en su interior. Así que nunca entres a esos lugares aunque alguien te lo diga. Correr un riesgo así no demuestra valor, sino poca inteligencia. A veces las películas y las series de televisión como esta hacen ver divertido disparar un arma, pelear, correr riesgos y hacer cosas emocionantes. Y lo que es más, los buenos jamás salen heridos, pero en la vida real la gente se lastima. Incluso muere cuando se pelea o usa armas. Pueden imaginar la diversión y no hay nada malo en pensar en grandes aventuras. Pero nunca olviden que cuando se trata de la realidad, alguien puede salir herido. Incluso los buenos. También tú. Hombre, caras, ¿podrías ayudarme con un problema? Desde luego, Orko. Siempre se me olvidan las cosas. ¿Cómo aprenden los actores sus papeles? Ensayando mucho. Practicamos diciendo las líneas una y otra vez. Eso es lo que tienes que hacer. Si tratas de recordar alguna lección de la escuela, repítela. Ensáyala como si fueras actor. Decir adiós, decir adiós, decir adiós, decir adiós. ¿Qué estás haciendo? Tratando de recordar cómo decir adiós. Adiós, amigos. Orko sí que nos ayudó en la aventura de hoy y aprendió una buena lección. Le hizo una promesa al señor de las nieves que creyó poder romper. Adam le enseñó que no hay que hacer promesas que uno sabe que no cumplirá. La gente nos juzga por muchas cosas. Por nuestra apariencia, honestidad, por cómo actuamos. Esas cosas muestran nuestro carácter. Cuando haces una promesa y no la cumples, muestras mal carácter. Siempre piensen antes de hablar y cuidado con lo que dicen. Así lo que digan será respetado. Hasta la vista, amigos. En la historia de hoy tuve una pesadilla. Tener un mal sueño o una pesadilla le pasa a cualquiera. A veces son muy reales, pero no lo son. Son tan reales como cualquier cuento de hadas o historia inventada. Así que no teman y se avergüencen de contar sus sueños a los demás. Además, nos pasa a todos. Y como muchas otras cosas, hablar de ellos con su mamá, su papá o quizás con un buen amigo, puede hacer que se sientan mucho mejor. Hasta luego, amigos. Y dulces sueños. Hoy vimos que el profesor pequeñín encontró un gran tesoro. No fue oro ni joyas, sino algo mucho más valioso. El conocimiento. Hay muchos lugares donde encontrar conocimiento. Y uno de los mejores es el museo. Los museos atesoran conocimiento y en ellos podrán aprender un sinfín de maravillas. Tal vez cerca de tu casa hay uno. Así que visítalo. Y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente. Hoy Orko fue perseguido por un robot malvado. Orko tuvo mucho miedo, pero al final se sobrepuso y ayudó a He-Man a vencer a este robot. Todos tenemos miedo una u otra vez y no debemos avergonzarnos. El miedo es natural. Nos hace prevenir los posibles peligros. Sin miedo, todos pasaríamos por alto los riesgos. Nunca se sientan culpables por sentir miedo. Hagan caso a sus miedos y los ayudarán a no meterse en problemas. Hasta la próxima. Y sean buenos. Hoy pasamos todos por un momento maravilloso en nuestra historia. Apuesto a que sé cuál fue. ¿Cuándo He-Man sacó el agua? No, ese no fue Orko. Entonces se vio ser cuando He-Man levantó toda la montaña. Eso fue increíble, pero tampoco hablo de eso. Ay, entonces me rindo. El momento maravilloso fue cuando Tad se dio cuenta de que debía enfrentar sus responsabilidades. En ese instante, como una ráfaga, vi que un muchacho se convertía en hombre. En la historia de hoy, los acuatianos no confiaban en nosotros porque ellos nos veían diferentes. Merman nos convenció de que éramos sus enemigos y estuvo a punto de causar un gran daño. Nunca juzguen a una persona por su apariencia, sino por la forma en que se comporta. Porque lo que cuenta es lo que hay en su interior, ¿verdad? Orko, tienes toda la razón en lo que has dicho. Siempre la tengo. Hoy Tila cometió una equivocación, pero en lugar de tratar de corregirla, escapó de ella. Ese fue su mayor error. Cometer equivocaciones es parte del ser humano. Pero castigándose a sí mismo o renunciar a algo por ellos no es la forma de corregirlos. La actitud correcta es aceptar nuestros errores y tratar de corregirlos. Eso es más inteligente que escapar de ellos. Hasta nuestra próxima aventura, amigos. Nos veremos pronto. He estado en situaciones muy difíciles, pero nunca en una tan difícil como convivir con Neville Link. Aún así, aprendí que si se hace un esfuerzo ante las malas situaciones, se puede salir victorioso. Cuando las cosas vayan mal, en lugar de compadecerse, traten de superarse con una sonrisa. Se sorprenderán cuando vean los resultados. Hasta la próxima. En el episodio de hoy, Santor cometió un delito, pero cuando se le dio la oportunidad, demostró que no era tan malo. Siempre debemos darle una segunda oportunidad a nuestros amigos para corregir sus errores. Claro que si persisten en cometerlos. Pero de nosotros depende decidir si seguimos conservando su amistad, ya que la mayoría de los que se equivocan no están conscientes de ello y necesitan una segunda oportunidad. Su amigo He-Man los saluda. En la historia de hoy, me dirusté mucho con el varón Gross. Se suponía que trataría de convencerlo de que no cazara al unicornio, pero no pude controlarme. Cuando uno pierde el control, no se piensa con claridad. A veces todos nos disgustamos, pero tenemos que aprender a controlarnos. Es mejor permanecer tranquilos y hablar del asunto razonablemente. No siempre es fácil, pero generalmente es la mejor forma de resolver los problemas. Hasta la próxima semana. El día de hoy, He-Man y Mana Tarus nos mostraron el verdadero valor de la amistad. Cuando Rod enfermó, mi padre corrió a su lado e hizo todo lo posible para ayudarlos. He-Man arriesgó la vida para que Rod salvara a la suya. ¿No les gustaría tener un buen amigo que estuviera a su lado para ayudarlos a recuperarse cuando estén enfermos? Un amigo que esté en las buenas y en las malas. Ustedes ya tienen a dos, dos muy buenos amigos. Y ellos son su mamá y su papá. Hoy aprendí algo respecto a juzgar a las personas por su apariencia. Solo porque Cambros se veía feo y muy grande creí que era malo. Pero resultó que era todo lo contrario y además muy inteligente. Espero que no olviden que no hay que juzgar a los demás por su apariencia. Y nunca burlarse porque sean diferentes. La gente merece ser juzgada por sus palabras y sobre todo por sus acciones. Desde ahora yo les haré una oportunidad. Ojalá que ustedes también lo hagan. En la historia de hoy yo cometí el error de no confiar en la gente de Eternia solo porque son una raza diferente a la mía. Un viejo dicho dice, no juzgues un libro por su cubierta, lo que significa que el exterior no muestra lo que hay dentro. Eso se aplica a libros y personas. No aceptar a una persona porque él o ella es de diferente raza o religión es un error. La gente debe ser juzgada por lo que es, ¿verdad, Kitrina? Claro que sí, Adam. Tienes toda la razón. Hasta luego.